Hoy voy a explicar unos trucos para hacer acordes por todo el mástico y me vais a decir, joder, si yo hubiera sabido esto antes, la cantidad de tiempo que me hubiera ahorrado. ¿Cómo yo memorizando acordes por aquí? No, no hace falta. Vamos a ver. Conociendo las notas de la sexta cuerda. Mi, Fa, Fa sostenido, Sol, Fa sostenido, La. Ah, aquí tengo un La. Pues, para adelante, localizo la nota La y con la posición del Mi hago un La mayor con la posición del menor, séptima, como queráis. Todo eso hacia adelante. Pero es que puedo, con la posición del Sol, aquí es más complicado ponerlo. Con la posición del Sol pongo la cejilla. Aquí le puedo, tendría que pulsar las dos, pero bueno pulso la segunda cuerda y no, la primera no lo toco. Creo que esta es la manera más cómoda. Vale, ya tengo un La con la posición del Sol tirando para allá. Y tengo un La con la posición del Mi tirando para acá. Pero es que, además, como esa nota de la sexta cuerda se repite en la cuarta, dos trastes más abajo y dos trastes a la derecha, pues puedo hacer, con la posición del Re, hago otro La. Ese es un La también. Y si me apuráis, con la posición del Fa, el Fa le voy a llamar... Esa es una simplificación. Entonces sería... Ese es un Fa simplificación de este. Pues si tengo aquí el La, que es este también. Y me hago eso... Ahí tengo ese La. Y ya me he buscado un La con la posición del Sol, con la posición del Mi, con la posición del Fa simplificado y con la posición del Re. Fijaros la cantidad de posibilidades que hay con la sexta cuerda. Fijaros la cantidad de posibilidades que hay con la sexta cuerda. Me hago un Mi. Y hacia delante, con la posición del La mayor. Ahí me hago otro Mi. Con la posición del Do. Hacia atrás, con la posición del La mayor. Todo eso está basado en el sistema Cajet, que ya lo voy a explicar alguna vez. Pero ya tengo acordes por todo el mástil, con la sexta más todavía. Y con la quinta, pues se me abren las posibilidades de, localizando una nota en la quinta, hacerlo hacia atrás con la posición del Do. Luego... No se falta poner cejilla. O con la posición del La mayor. O si queréis... Menor... Séptima... Como queráis. Estar. Por otro lado. Y para localizar notas tendríamos esto que hemos dicho, ¿no? Cualquier nota tiene su referencia, dos más para abajo y ahí podemos volver a hacer el esquema. Con la salvedad de que la cuarta como se afina en tercera, perdón, la segunda cuerda se afina no en cuarta sino en tercera mayor, pues hay que correr uno. Pero fijaros en la quinta, da la casualidad de que la segunda vez que he bajado llegamos a la primera cuerda. Entonces cualquier nota, por ejemplo, ese do lo tendremos aquí y ahora en vez de aquí lo tenemos aquí. Entonces si yo tengo un do aquí, tengo otro do aquí y tengo otro do aquí. Y resulta que como la sexta es igual que la primera, pues ya tengo otro do aquí y por tanto aquí y por tanto aquí. Entonces me he localizado el do aquí, 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 aquí y aquí. Y bueno, sobre todo manejando las cuerdas de arriba, sexta y quinta, que son las referencias principales, tenemos todo ese abanico de posibilidades de hacer acordes por aquí, con el sistema Kjet. Y la sexta, además, como donde esté la sexta, lo realizamos en la cuarta, pues le podemos añadir el do y el acorde ese simplificado del fa hacia un lado o hacia otro. Memorizando eso, que es bastante simple, tenemos un abanico impresionante de acordes por todo el mástiz. Seguro que no se os había ocurrido. Bueno, pues a practicarlo. Gracias.